Música Pues vamos bien, en este momento saliendo de Deba, antes de llegar a San Sebastián. El viento sur de este mes de noviembre ha cesado y es lo que nos ha dejado, lluvia, la lluvia del norte. Y mi maridito dice, bueno, como no se puede pescar, no vamos a Contabria este fin de semana, nos vamos a San Sebastián. Bueno, anda que listo, como en San Sebastián no llueve, pues miren, miren como está jarreando. ¿Por qué eres tan protestona? ¿Qué dices? Que ¿por qué eres tan protestona? Pero ¿cómo no voy a ser protestona, por Dios, con lo gusto que estaría yo en mi casita? Un fin de semana descansando, porque es que ahora mira, ala, lloviendo, lloviendo. Bueno, es que él dice que le apetece estar de sidrerías, las sidrerías de Donosti, con la tortilla de bacalao. Esa comida típica, tan rica, pero bueno, en casa también se puede hacer. Es que a mí, la verdad es que la lluvia, la lluvia me descoloca. Y saliendo de Neva. Ay, eso quisiera yo ahora, estar en Santander. Me gusta que está lloviendo. Me gusta que está lloviendo. Por el sardinero. En el mundo entero. Mira, por aquí va Hispania, en bicicleta. Es un bonito paseo para comenzar el día. Y también hay otras cosas que nunca podré olvidar. Es un bonito paseo.